¿Qué pasa mi hermano? Soy Macunday y estamos aquí de nuevo con los Thin 4 Ya sabéis, salió el parche de a mí a trabajar Y a todos aquellos que les gustó, que somos un montón Vieron el vídeo, me pareció 30.000 personas, 2.000 likes y demás Espero que este también tenga un montón de likes para continuar la serie Y vamos allá, vamos allá con Macunday Repostero ¡Barrich y Arrachero! Eso ha sobrado, si, lo sé que ha sobrado Pero bueno, no pasa nada, vamos a ir a nuestra tienda, a la tienda Mi Arma Y vamos a silenciar como siempre el móvil Venga, vamos a la casita de la margarita Y vamos a empezar la tienda Que mucho más habéis dado consejos, porque ya muchos de ustedes habéis jugado O habéis visto jugar mucha, mucha gente Vaya pelo que tengo, me tengo que pelar, por cierto Eso aparte de otras cosas Pero, lo digo, me tengo que pelar Habéis visto muchos jugadores y demás Y entonces yo tengo muchas ganas de jugar Bueno, ya estamos aquí en nuestra tienda Pero antes de nada, antes de empezar el día Lo he pasado, porque tengo que hacer una reforma Como veis, los expositores No sé por qué, aquí no me dejan poner nada En estos expositores refrigerados Parece que son un poquito más de decoración ¿Y esto? ¿Esto? Va, que tengo que limpiarlo, vale Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que estos expositores los voy a quitar Y voy a poner estas cosas, ¿vale? Y tú diré, ¿por qué haces eso, Macu? Por la sencilla razón que yo quiero que la gente no entre aquí dentro Cogerme el de siempre Y ponerlo aquí Vale Yo me he puesto para que la gente lo vaya por aquí Claro Claro, vale, ya está Yo creo que ya ha solucionado ese problema Así que vamos a la vida diaria Vale Y le damos a comenzar Entonces, yo quiero Voy a abrir la tienda Para que venga Y a mi personaje No, fútil no Preparar comida Vamos, una tarta de chocolate O tarta de fresa Vamos a preparar una tarta de fresa ¿Qué te pasa? Bebida decepcionante Pues no te bebo una bebida Es que es así Venga ¿Qué te va? Diversión ¿Y qué quieres? Mucha diversión Pues bueno, pues una tarta ¿Qué quiere que te diga? Venga Haz la tarta ya Vale Aquí viene Sara a trabajar Oye, Sara, becas Vamos a trabajar Y supuestamente Yo le doy aquí Gestionar a Sara Vamos a gestionar Asignar tarea laboral Vale Reponer Responder pregunta Despachar cliente Vamos a despachar a cliente Le voy a decir Que despache para que venda Vale, por favor Sara Eh Charla con Sara Eh Despachar cliente Vale, perfecto No quiero que charle No No quiero que charle Quiero Que le digas Asignar tarea laboral Y Despachar cliente Vale, perfecto Ya, ya se lo he dicho Ahí va Ve despachando al cliente Porque hay que Los clientes tienen Que están servidos Vale Vale Todo el mundo está contento Todo el mundo está bien Perfecto Ahí Tú despachame a los clientes Y demás que vean Que es lo que quieren No, pero no te es cierto Joder Vamos a ver Asignar tarea Responder Ponger artículos vendidos Limpiar la tienda Voy a decirle que limpia la tienda Por lo menos Esto lo vamos a poner Marcar como la venta Perfecto Venga Que limpia un poco Te voy allí a decir Venga ya limpia Que parece Te pago No es para que te sientas aquí Con la niña Vale Y tú Oye Que te he dicho Gestionar la sala Vamos a adicionar Ascender ayudante No Vamos a ver Preguntarle que tal le va Vamos a preguntarle Oye que yo estoy limpiando Y soy el jefe Yo tendría que limpiar tú No puede ser Mira A esta mujer Le gusta la tarta Pero Elogio sincero Alegrar Preguntar el rango de precios Hablar de preferencia de compra Vale Vamos a tener Una conversación De los precios Sobre los precios De estos Mira otra vez Se sienta Vale Que hemos vendido Un producto Uuuuh Vale Creo que hemos vendido No A ver Esperate Primer producto vendido No Gestionar actividad No Beneficios Neto Nada No he vendido nada Me están dando Dos puntos Pero no he vendido nada Todavía Vale Me están dando Hay puntos De gestión Pero no me están dando Yo no vendo No vendo nada Vale Eh Más opciones Vamos a ver si tengo aquí Más opciones Amistoso Comercio Pregunta Vamos a responder Vamos a responder A su pregunta Vale Déjate de charlar Y ligar con la chavala Ya sé que es muy guapita Ella Es muy mona Mira 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 Pero mona que es Pero La cosa no es esa Macu La cosa es que tú tienes Que cocinar No vendo nada Es abierto un negocio Y viendo menos dos Y la Sara está aquí Hablando nada Vamos a asignarle otra vez Tío Eh Reponer artículos Venidos Despachar a clientes Venga Por favor Macu Ve a Sara Le dice Que despacha A los clientes Que hay de todo Que no sé Lo que quieren Claro Que despache No vienes aquí A trabajar Nada Ella no despacha A clientes Yo aquí no vendo Un pavo Yo aquí nadie Me compra nada Yo nada Vamos a ver Que necesidades Que te pasa Diversión Eh 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 Que haces Haciendo ejercicio Toto Eh Hablar recetas Favoritas Vamos a hablar Sobre recetas Favoritas Con estos muebles Pero si a Sara Vamos a ver Yo a Sara Le he dicho Que trabaje Vale Despachar a cliente Le he dicho Vale Quiere comprarme Despachar a cliente Soy yo El que le tiene que despachar Y es ella Por favor Despachale Venga Vamos a hacer Mi primera venta Mi primera venta Venga Si Venga Sara Quiere despachar Ya a esa chavala Vale Parece que si Que la estamos despachando Que estamos haciendo Dos ventas Eh Parece que estamos Haciendo aquí dos ventas Yo aquí a la rubia Y ella a la pequeña Venga ¿Cuánto? ¿Qué me estás pidiendo? Vale Vale Perfecto Mira 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 Aquí como me mira Reojo Uff Como se Como se Entere Dijo De que estoy Adiciendo aquí Un ojito Para venderle Cosita A la rubia Vamos a tener La homoalía Parda Yo No digo nada Vale Eh Eh Mi primera venta Mi primera venta Si 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 Quita el letrero Reponer artículo 5 Y Reponer artículo Reponer artículo Vamos a reponer los artículos A ver si se puede poner así Reponer Vale Yo empiezo a cocinar tarta aquí Empiezo a vender tarta aquí Como Como un día Oye Me tengo que ir a casa Espérate Le estoy diciendo de reponer artículos Pero no sé si así va a ir Porque es una tarta Bueno Bueno es que Le puedo mandar a ella Que reponga los artículos Vale Vamos a mandarle Vamos a mandarle a Sara Tarea laboral Le vamos a poner Que Reponer No Reponer artículos vendidos Le vamos a decir Y mientras tanto Yo hago Una última tarta Vale Me hago así Preparar receta especial Preparar receta especial Plato rico en proteína Plato rico en proteína Tamaño de fósil Y con proteína Tamaño de fiesta Vamos a hacer El tamaño de fiesta Vale Vamos a hacer Un plato Y lo tenemos a la venta ¿Eh? Ya Sara Se está encargando Como veis De reponer Aquí Las cosas de los clientes Y vamos a ver Mi plato Si gusta o no gusta Y hay que cambiar La decoración Un poco El próximo día Ya me diréis Diciendo Si os va molando La decoración Ya sabéis Que ahora mismo Estamos en plan Como empieza un negocio No empieza Está montadito Pero Vale Bien Mira Sara Ya Marcar Como no la venta No, no, no Está a la venta Perfecto Y ahora Cuando termine yo De cocinar Le voy a decir a Sara Que la siguiente Tarea que vaya Que vaya a hacer Es Limpiar la tienda Vale Aquí me quieren comprar Y despachar al cliente Por favor Cuando tú puedas Despachar a tus clientes Que aquí hay dos Que me quieren comprar tarta Vamos Que ya estoy apurado Ya estoy apurado Aquí todo el mundo Quiere la tarta de fresa Y voy a tener que hacer Más tarta de fresa Vale Por favor Macu Yo sé que estás liado Con tu plato Vale Perfecto Ponlo ahí Lo vamos a marcar Como la venta Marcar como la venta ¿Dónde vas? Si Sara está aquí Venga ¿Pero dónde vas? No Ven aquí Deja el trabajo Ya tienes un trabajo aquí No puedes ir al trabajo hoy Hoy al trabajo Nos llama por teléfono Y dice que no va Háblale a Sara Y dile que Que a los clientes ¿Vale? ¿Vale? Y aquí hay que poner música Y hay que poner cosas Ahí va Despachar al cliente Perfecto Mira Y yo voy a Despachar Responder Hablar Preferencia de compra Conocer mejor Responder preguntas Vamos a responder A preguntas de este hombre De esta mujer Un hombre Lo he visto ahí con gorra Y eso Y me quería que era un hombre Pero después Le he visto los pechotes Y entonces me he dado cuenta Que es un hombre Vale A ver que dice Vale Estamos hablando Que si le gusta mi plato O no le gusta Bueno Y la Sara aquí Nada más hablando de cosas Bueno Yo voy a ir a casa Que Mira He hecho una nueva amistad Aquí Con Con Liberti Li ¿Vale? Así que Vamos a ir Vamos a irnos a casa Deja de hablar con Liberti Li Vamos a irnos a casa Desplazarse aquí Por favor Esto lo cancelamos Y esto lo cancelamos Venga Deja ya al cliente Porque tenemos que irnos a casa Porque estamos ahí Un poquito Que nos huele el sobaquillo Y esas cosas Entonces Pues tenemos que darle Calla de la buena Ya por lo menos Hemos hecho Nuestras dos primeras ventas Está dando su beneficio La pastelería Pillarma Y habrá que ampliar Y hacer sucursales ¿No? Hemos vendido dos pasteles Y ya hay que mirar Esto es como Es recio ¿No? Mayorista de pescado Mayorista de pescado Limpio pescado O sea Es diversión Vale Primero la higiene ¿Qué te pasa? Que sí Que quiere fiesta Pues vale Muy bien Yo quiero que te des una lucha Que estás aquí Vamos que te huele El sobaquillo Vale Y después Podríamos visitar Ahí una amiga Y divertirlo con ella ¡Uh! Teléfono ¿Qué? Que sí Que llegó Tarde el trabajo Que no voy a ir Vamos a ver ¿Quién es? Llaman Te llaman Mi jefe Pongo al teléfono Venga Responde A ver Después de ducharte Claro Está Vamos a darle un poquito Para que vaya Un poquito más rápido Vale Es que para que termine esta opción ya De limpiarse De ducharse Y coger el teléfono Que la llamo al jefe El jefe Que querrá Que no voy a ir más Que tengo ya mi negocio Vamos a ver Que dice el jefe Macunda No he ido a trabajar Sin falta muchos días El rendimiento a la hora No será afectado Bueno Vale Pues ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? He ido a trabajar Y ya está Y no pasa nada No voy a ir ya Vale Ahora tengo hambre Y tengo vejiga Bueno Primero usar Vamos a usar Para soltar todo eso Y ahora nos vamos a preparar Algo de comida Esto como está Como están los macarrones Con esos malestados Esto lo vamos a tirar Vamos a limpiar Y después vamos a decir Que vamos a preparar comida Hacer recetas Preparar comida gourmet Vamos a preparar algo de comida gourmet Fideos al ajillo Pasta primavera Cualquier vegetal Y hierba No tengo vegetal Ni hierba Así que Vamos a una ración individual Y después nos vamos a ir de fiesta ¿No? Porque habrá que irse de fiesta Y bailar un poco Y demás Pone algo de diversión No te preocupes ¿Qué quiere hacer de diversión? Vamos a ver Necesitado el nivel Tu sim vendría bien Algo divertido Hacia divertido Vale Perfecto Pues entonces Si mi sim quiere algo divertido Y yo cuando estoy aburrido Has tirado eso ¿No? Si Menos más Menos más Menos más Vale Ahora Está tirando eso Y ahora se va a preparar la pasta con queso Y después se la va a comer Y mientras tanto Mientras hace todo eso Vale Porque nos vamos a esperar Vamos a comprar algo de El otro doméstico para el salón Y un sonido Oh Esto estaría bien para allí Yo aquí voy a poner Una mini cadena Sencilla La voy a poner aquí Vale Y ya está Modo de vivir Le vamos a dar un poquito rápido Para que cocineis rápido Y las cosas Vamos a ir dándole caña Se la comas La haga los macarrones Venga Ahora te la comes Ahí vas comiéndosela Y vamos a controlar Para, para, para Oye aquí Esto habrá cerrado negocio No nos seguirá abierto Ahí está la estátaro Vale Que sí Que ahora Encender Vamos a encender la radio He dicho algo divertido No Ve la tele No Encender Encienda Pero si le dio Queda de encender Música alternativa Música Clásica alternativa Ya está Bueno Se está divirtiendo Con la tele Así que vamos a dejarlo Con la tele Vale Mira Se está acordando Hacerse amigo de Liberty Como se entera Y vamos a dormir un poco Y pasamos el día Al día siguiente Vale Pues vamos a irnos A trabajar temprano Y ya veo Como están aquí Hago un par de tartas Y los dejamos Para el siguiente día Porque llevamos Veinte minutazos O veintipico minutazos Y os sigo diciendo lo mismo Si queréis Saben la historia De Chile A pastelería Villarmas Ha tenido éxito Ha creado franquicias Y se casa Con Lady Fox Que vive por aquí cerca No digo nada No digo nada No quiero hacer spoiler O la Liberty Está mal Con las dos coletillas Y demás Así que mira Ya Vamos a ir aquí Vale Vamos a Abrir la tienda Que creo que es hora De abrir la tienda Una hora Suficientemente Buena Y vamos a preparar Un par de tiendas Preparar comida Hacer recetas Preparar comida A dormir Vamos a preparar comida Tarta de chocolate No tengo ninguna Ahora mismo Así que vamos a preparar Una tarta de chocolate Vamos a preparar Después de esa Preparar comida Vamos a hacer Una tarta Blanca También Y tengo que ir Aprendiendo recetas Tengo que ir viendo La tele Y tienen Que ir viendo Muchas cosas Vale A ella le vamos A asignar tarea Y le vamos a decir Responder Pregunta al cliente Limpiar Despachar al cliente Por favor Ahí va Si me gusta Vale Vale Despacho al cliente Oh que crack Estoy hecho Ya cocina Como lo piden Vale Por favor No me entre En la cocina Hay que limpiar Venga Por favor Hay que limpiar Mira como están Aquí los platos Yo tengo aquí A ser contratada Vale Claro Me está diciendo Que huele mal Venga Mientras esperas Tú también Puedes limpiar Vale Lo estás vendiendo Vale Hito completo Macunda Conseguido Hito chef Vale Vamos a poner esto Marcar como la venta Ahí va Ahí va Y No sé por qué yo estoy limpiando Y Sara Está ahí de cachondeo Sara por favor Eh Pone artículo Artículo venido No Vamos a decirle Que es responder Pregunta al cliente Vale Y ya hemos limpiado eso Porque esa chavala Antes Me quería comprar Necesidades Vale Nelequía Ya está cansado Vale Sara Hablarle con Sara Y dile que responda La pregunta de los clientes Vale Claro Perfecto Y este Pedirle al cliente Que se vaya Saludar al cliente Vamos a saludarle Vamos a decirle Hola Que tal Le gusta mi plato No me gusta Perfecto Pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Como habéis visto ayer Artículos vendidos Eso no es hoy Vale Porque ayer vendí Ayer vendí Cosas Si ayer tuve Vale Esto es de hoy No se puede modificar el día Vale Y ya ayer tuve beneficio Y demás Y espero seguir Para adelante Y vendiendo Contraar más gente Y que todo el mundo Venga aquí A comprar la petería Millar más Así que un beso Y hasta luego Yo Os quiero mucho a todos A todos los mías Que me apoyan cada día Si, 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 si Os quiero mucho a todos Si, 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 si A todos los mías A todos los mías A todos los mías Gracias a todos Gracias.